¡Gol! De Chacarita, Rossi quedó mano a mano. Jugado central, le quedó la pelota a Rossi. Remate cruzado, señores. En el gigante, no lo pueden creer. Dramática definición del campeonato. Por el ascenso y por la permanencia, está ganando Chacarita. Un partido inesperado, 47 minutos. Lo hizo Rossi. Chacarita está ganando, 3 a 1. Despeje de pena, picó de atrás Rossi. Y obviamente está regalado atrás central, porque ya en los instantes finales empieza a adelantarse por inercia luego de todo el desgaste. Esta vez Rossi, que había tenido una, eligió bien el palo izquierdo de García. Tercero de Chacarita, que tuvo 4 situaciones consecutivas en 4 minutos para liquidar el marcador. Y es lo que acaba de ser. Resultado exagerado y lógico con respecto al desarrollo del juego.